Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir afirma que de los 35 femicidios que van en los últimos días, 5 son menores de edad y que el Estado tampoco se pronuncia. La principal arma que utiliza el agresor es el arma de fuego, afirma Marta Flores. Esto nos dice también de cómo andan hombres armados, cómo han armado a hombres irresponsables, donde sus actitudes machistas actúan sobre la vida de las mujeres porque andan un arma también. Esa es otra de las faltas de que este gobierno armó a esta gente irresponsable que día a día cobran vidas. Y esto es un acto más de este sistema agresor machista y va en contra de la vida de las mujeres. Flores agregó que Managua ocupa el primer lugar de femicidios. Managua con 6, luego le sigue Matagalpa con 5 y un apunte más que está es Chontales, donde hay 4 y que años atrás Chontales era un departamento pues que no arrojaba pues femicidios y hoy en este año ya llevamos 4 y luego sigue la RAAM con 4. Sabemos de que toda Nicaragua está invadida ante esta cultura machista que está cobrando vida de las mujeres. De este gran duelo que deja la familia, también tenemos a los niños huérfanos donde les han afectado su vida. Es una catástrofe pues que pasa por cada femicidio, por cada familia, comunidad y más esos niños huérfanos. Noticias 12, Darlen Tellez.